¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre la boca! ¡Sí! ¡Abre la boca! Por favor Loreal No estoy tan feo Se siente feo que no sabes que No me siento Ya decimos la cosa De que? Morir? Si de ver ¿Ya? No, no me dijes No me dijes ¿Ya o no? Mi perfume ¿Cuánto? Es la otra cosa Es que esta de la Yosuela perfume Ah, la otra cosa ¿Qué? La cámara ¿Sí, no? Sí, la cámara de chiquito ¡Lleva todas! ¿Qué? Espérame tantito ¡No escuches! ¿De qué es? Dame un dedo Dame un dedo ¡Dame un dedo! ¡Amojada! ¡Ah, es que era el planeta! ¿Qué? ¿Cómo va a estar el dedo? ¿No sale? ¿Qué? Todavía va abriendo a mi ¿Qué? Dice mi abuela que estoy viendo Yo digo que es un bebé ¿No? No No, pero es mi dedo Es su cuerda Pues es su cuerda Dice ¿Y luego? ¿Falta el último? Sí, falta el último También hay que tocar ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es? Es rasposo ¿Qué? ¿Ruedo? No Ay, mi dedo no está rasposo Claro A ver, voy a abrir toda la mano ¿Qué es? A ver, creo que no pasa ¿Qué es? El sartén No es así ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No es sartén? No, ya no es sartén Ya perdió Ya Cuando tenés 5 nada más Adivinó 4 Eso es todo Me toca Bueno amigos, pues ya Casi ganó las 5 Pero... Es que mi abuela Es que viene sobre el tema Y nos dijo ¿Qué están haciendo? ¿Grabando? Entonces, este Colaboró conmigo Para que él no adivinara La última Digo que era un sartén ¿En dónde? ¿Qué era el sartén? Bueno, sé que se me olvidó el nombre Pero... No sabía que era el sartén Le di muchas oportunidades Y yo me estoy comiendo un placer Pero van a ir 4 Vamos a ver cuántas Obviamente todas Vale, voy a tocar Me voy a vender los sartén Míntame los ojos Listo amigos Ya tengo aquí mis 5 cosas Es... No, no, no No, no No tengo que decir ¿Qué es? Si, no sé si Y pues escogí Dos de probar Dos de oler Y una que tiene que adivinar Cuando me toque una parte del cuerpo nada más quiere que lo toque vamos a empezar con este que es de olor espérame a ver se los enseño más de este yo no puedo y ya es un winnie ahora va este de comer un cachito nada espérame, espérame si no me gusta te golpeo no me gusta es nopal es nopal crudo es nopal crudo es que me gusta el nopal de oler si lo quiere probar pues que lo pruebo obede por favor huele como huele como a cuando tu papá está con el ven abuelo apenas no me gusta no me gusta no me gusta pues no me gusta Un, dos, tres, cuatro, 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 cinco, tres, cuatro, cinco, cinco. ¡Ahora, huele horrible! No huele como? ¡Ahora huele bien feo! No, 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 a ver, ¿se puede otra vez? Sí. No, a ver, otra vez. Ah, es que no, nada más, nada más, nada más, ni siquiera toca. Es tu labio. Ah, no, no. ¿Sí? No. Ah, sí era tu labio. ¿Ya aprendí? Pues sí. ¿No cambiaste de lugar? ¿No cambiaste de lugar? ¿Te cambiaste de lugar? Sí. ¿Sí te se adiviné? No, o sea la primera fue mi pompa, pero como si ibas a dar cuenta de que era todo así, ya porque no cambié a mi labio. ¿Entonces? Todo es lo adiviné. Ya, sí adiviné todo, sí era su labio. Sí era su labio. Es que sentí todo así. Primero pensé que era su espalda porque escuché su voz lejos, pero no, entonces escuché que estaba aquí y se empezó a reír. Dije a su labio. Sí. Bueno, le quería que adiviniera, que adiviniera porque le estaba agarrando una pompa, pero sí estaba haciendo mucho ruido, entonces se adivinó todo. Pensé que la del nopal y la del narzueja no iba a poder, pero sí. Es que el nopal me gusta. Es que el narzueja era obvio, si sabes cocinar, a mí nada es obvio. Entonces se oló así como a comida, como a cuando va así. Como a cocha hombre, ¿ah? Como a queso. Es narzueja. Y ya, soy la ganadora. Me ganó. Soy la ganadora. Creo que ya. Bueno, hasta aquí quedó este reto. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo más, más cositas. Sí, pero las niñas estuvieron bien chavales. Es que no sabía que... Estuvieron fáciles también, pero la última. Aparte la abuela me dio. Sí latiné, pero no era la palabra. Bueno, sí, o sea, sí latinó, pero me dijo sartén. Y no era un sartén. Nos vemos, muchachos. Bueno, nos vemos para el próximo video. Y... Se cuidan. Y se portan bien toda la semana. Echan muchas gracias a la escuela porque ya llegamos. Suscríbanse y denle like. Ya llegamos. Ya llegamos. Díganle muchas gracias a la escuela porque ya entramos a la escuela. Y ya, denle like. Suscríbanse aquí abajito. No se les olvide la campana. Ya les avisa que nosotros ya subimos nuevos videos. Siempre. Siempre. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!